El concejal de Cambio Radical, Pastor Jaramillo, confirmó su candidatura a la Alcaldía de Cartagena, por lo cual presentará su renuncia ante el Consejo Distrital. El concejal Pastor Jaramillo del partido Cambio Radical confirmó su candidatura para aspirar a la Alcaldía de Cartagena. El cabildante señaló que tras una reunión en la ciudad de Bogotá, las directivas de su colectividad le brindaron su respaldo para las próximas elecciones en octubre de 2015. Noto una ausencia de liderazgo propositivo en la ciudad, con el respeto de todas las personas que venían aspirando. Yo creo que Cartagena tiene todo el potencial, todo el potencial económico para convertirse en la ciudad más importante, no solo del Caribe colombiano, sino de toda la cuenca del Caribe. Yo creo que Cartagena le hace falta una modernización de sus instituciones que atiendan las demandas de desarrollo que tiene el siglo XXI, no las atendieron ni siquiera en el siglo XX. Entonces las instituciones son las que tienen generar el desarrollo de la ciudad y por eso el distrito hay que ponerlo a funcionar en ese sentido. Se espera que el cabildante oficialice su renuncia a la corporación en los próximos días y su reemplazo sea al matemático puro investigador Germán Cardona. Una falla ocurrida esta mañana en la subestación eléctrica de Chambacú, dejó sin energía más de 50 barrios del norte de la ciudad durante varias horas. La contaminación y la salinidad han afectado las redes eléctricas, es por eso que desde comienzo de año la empresa Eléctrica Aribe ha ejecutado una serie de lavado de redes de distribución eléctrica en varios sectores en el norte de la ciudad. En horas de la mañana, mientras se realizaba una de estas limpiezas en la subestación de Chambacú, alrededor de 50 barrios quedaron sin servicio eléctrico, lo que provocó algunas horas de caos vehicular en las principales vías. Ante el llamado a las comunidades, la empresa informó que el problema no había sido grave y la emergencia pudo ser solucionada prontamente. Estudiantes del departamento de Bolívar participaron esta mañana de la campaña que adelantó la Policía Nacional por el regreso de Karen Dayana. La niña de 7 años que desapareció el pasado mes de diciembre en el municipio de Montpós. El regreso a clases se convirtió en algunos municipios del departamento en una fecha para recordar y pedir el regreso de Karen Dayana, la pequeña niña que desapareció el pasado 23 de diciembre en el municipio de Montpós y hasta el día de hoy no se tiene información de su paradero. Los estudiantes en Arjona realizaron una caminata, entregaron volantes con la foto de la menor y enviaron mensajes de esperanza. Por su parte, el comandante de la policía en Bolívar aseguró que continuarán trabajando hasta dar con el paradero de Karen Dayana. Hay una comisión de expertos, de peritos, una comisión de nuestro gaula, unos elementos muy importantes que están siendo analizados para seguir con la búsqueda de la niña Karen. No tenemos aún los resultados que quisiéramos ya, seguimos avanzando con esos elementos, seguimos trabajando. Estamos pendientes, hasta que ubiquemos la niña no dejaremos de descansar. En un acto simbólico, los estudiantes colocaron una silla con su foto, con la firme esperanza de que pronto ella regresará a clases y ocupará el lugar que nunca debió abandonar. El mensaje que le mandamos a toda la comunidad de Bolívar, especialmente en el sector de Montpós y el sector donde la niña ha desaparecido. Es decir, estamos la Policía Nacional, la Policía Infancia y Adolescencia, estamos acá. Estamos haciendo esa campaña de regreso a clase, pero nos hace falta una niña que desde el 23 de diciembre está perdida. Ese es el espacio vacío, esas fotografías, esos panfletos, esos que estamos representando, con el fin de decirles, la Policía está con todo y con todas las fuerzas para llegar a ubicar a Karen. Un mes y cinco días desaparecida completa la menor que salió a realizar una recarga. La recarga llegó, pero a Karen aún la esperan en su casa y en su escuela. El concejal Vicente Vlel se pronunció ante las declaraciones del líder del partido de la U, Roy Barreras. Dijo que fue irresponsable y que el gobierno nacional debería tomar medidas frente a sus declaraciones. Continúan las voces de rechazo frente a las declaraciones del senador y copresidente del partido de la U, Roy Barreras. Esta vez el concejal del partido Cambio Radical, Vicente Vlel, catalogó las afirmaciones del senador como irresponsables. Bueno, me parece una irresponsabilidad por parte del senador Roy Barreras. Toda vez que voto es un ejercicio libre. Todos los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de votar libremente. Ayer en las redes sociales me pronuncié al respecto. Obviamente soy un convencido como demócrata que soy y sé que el presidente Juan Manuel Santos es igual de demócrata. Él no va a aceptar ese tipo de presiones, ese tipo de chantajes que está haciendo el senador Roy Barreras a todos los cartaneros. Obligándonos a votar por el candidato de la unidad nacional, de lo contrario se va a ver afectado la inversión para la ciudad. Yo creo que nos debemos pronunciar todas las fuerzas vivas de la ciudad, no solo los concejales sino también todos los ciudadanos alrededor de asumir una sola lucha que es la ciudad de Cartagena. Vamos a otro corte de comerciales y ya regresamos con más información.